El Consejo Superior de la Universidad de Caldas designó como rector de la institución a Fabio Hernando Arias Orozco, quien ocupará el cargo a partir de diciembre de 2022 y su periodo se extenderá hasta 2026. El doctor Fabio conoce la universidad, ha trabajado en ella, conoce la comunidad, conoce el sector educativo, está interesado en unir la educación preescolar básica y media con la educación universitaria, que para mí es muy importante. Fabio Hernando Arias Orozco es economista, especialista en comercio y negocios internacionales de la Universidad de Manizales y magíster en creatividad e innovación en organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público y durante los últimos años se ha desempeñado como secretario de Educación de Caldas. Me propongo que las más de 1.100 sedes educativas de la preescolar básica y media sean escenarios de práctica, no solamente para los profesores, sino para las agropecuarias, las ingenierías, para la paz. Su plan de acción está enfocado en la resignificación del proyecto educativo e institucional a través de aspectos como cultura de la calidad y la excelencia, universidad de cara al futuro a las regiones y al mundo, sostenibilidad y gobernanza de lo público y construcción de paz, territorio y ciudadanía.